A ver, Marquitos, Marquitos Valdés. Es común que Marcos, hijo de loquito Valdés, haga algunas a veces declaraciones polémicas, pero al parecer una de ellas, fíjense, lamentablemente causó que no le permitan ver a su mamá, Doña Rosa María Bojalil, ahora que se encuentra delicada de salud. Vamos a ver qué pasa con la historia. Se viene una situación complicada con tu mami, que al parecer no has podido verla y me imagino que eso es una situación dolorosa y difícil. El que te niegue en ver a tu madre es el peor pecado que hay en la vida. Yo entiendo que mi padrastro tenga celos de mi papá, que no lo soporte, que odie a mi papá porque tiene más de 50 años y que mi mamá no volvió a ver a mi papá nunca y que yo sea igualito a Loco Valdés. Y que el día que yo declaré que cuando yo era niño mi mamá y mi papá mi padrazo me habían pegado, a cualquier niño le pegan. Cuando tú tienes un problema lo arreglas tú conmigo. No vas y le dices a mis hermanas y mis hermanas me cierran las puertas de su casa y no puedo entrar a la casa donde está mi mamá, donde mi padrazo votó a mi mamá después de que se cayó y se rompió la clavícula. No puedo entrar por esas declaraciones. Mi mamá está muy enferma y no es justo que hagan todo lo posible por hacerla infeliz porque soy su primogénito y al que más quiere. ¿Tu mamá está consciente de esta situación? No está sufriendo porque se le redujo la mano. No puede hablar. Entonces la tienen capturada. ¿Piensas hacer algo al respecto? Pedirle a Dios. No voy a perjudicar más a mi mamá. No voy a hacer nada al respecto y que no le diga gorda ni marrana. Y que cuando menos, siempre la mandó a trabajar. Nunca le dio dinero. ¿Podrías demandar o meter una denuncia por este maltrato? Quiero ver a mi mamá. No la quiero hacer sufrir más. Meter una demanda es ponerme en contra de algo que le va a restar equilibrio a mi mamá. No lo voy a hacer. Quiero ver a mi mamá. Quiero acariciar a mi mamá. Quiero besar a mi mamá. Quiero decirle cuánto la quiero. Nada más. Ay, oye, qué feo. A ver, a ver. Entiendo que Marcos, para estar en perspectiva, no puede ver a su mamá que está muy malita porque el padrastro se enojó con Marcos porque Marcos declaró que el padrastro lo golpeaba cuando era niño. Entonces, que el padrastro le dijo a las hermanas de Marcos y las hermanas de Marcos están enojadas con Marcos porque dicen que es una mentira. Aquí hay de dos. O están coludidos todos en contra de Marcos o Marcos está mintiendo. Les voy a decir por qué. ¿Tú cuántas hermanas tienes? Somos cuatro. Ok, supongamos que a una de tus hermanas tocamos madera, tu papá la golpeaba. ¿Tú hubieras enterado sí o no? Claro, por supuesto, sí. Ah, y dice Marcos la explicación. Es que yo soy más grande que ella. Entonces, cuando me golpeaban, ellos no veían. ¿Cómo no iban a ver? O sea, ¿qué vivía en una casa con un campo de golf en medio para que del lado de las caballerías a los golpearan? ¿Pero por qué va a inventar eso? ¿Quién va a inventar eso? A ver, yo te voy a decir por qué. Para estar saliendo en los medios. Porque dime de trabajo, ¿qué hablamos de Marcos? Y lo digo, esto es la neta. Dice, es que mi papá es maravilloso, pero ahora que estuve con él en su cumpleaños... ¡No estuvo con él en su cumpleaños! Y aparte lo conoció él cuando lo ha visto muy pocas veces en su vida. O sea, yo entiendo que Marcos necesita llamar la atención de alguna manera. Pero los hijos, hijos de Loco Valdés ni siquiera se llevan con él. Esa es la realidad. Desafortunadamente. O digo, ojalá yo esté aquí de hocicón y ojalá no lo hayan golpeado. Ojalá, ojalá. Porque si lo golpearon... Ahora, esto vamos a investigarlo. Yo quiero hablar, voy a buscar al señor este para decirle, oiga, señor, ¿usted qué cinismo? ¿Cómo se atreve a golpear a una señora y decirle que es una gorda y una marrana y que no trabaja? Y te va a ver las hermanas de Marcos. Porque aquí alguien está diciendo algo... Está mintiendo a la gente. El punto que le da a su favor es que ya mejor calmar la situación para que la señora Rosy, doña Rosy, no tenga esta inestabilidad porque en estos momentos necesita paz y calma para poderse recuperar. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.